Después de dos años nos preguntamos si fracasó el gobierno de Macri. Podríamos responder en primera instancia que sí, desde el punto de vista de que se propusieron, y por lo menos formalmente, bajar la inflación y la inflación no bajó, las famosas inversiones extranjeras no llegaron y el crecimiento económico es prácticamente nulo. Pero cuidado, en los objetivos implícitos el macrismo no fracasó, logró una gran redistribución de la riqueza desde la clase trabajadora, desde los jubilados y desde los sectores populares, hacia los sectores de ingreso más concentrado. Eso es una realidad. El gran tema que estamos discutiendo es que no hay en el macrismo un proyecto de desarrollo que se pueda sostener a mediano plazo, porque está todo dependiendo de que puedan seguir continuando con el proceso del descomunal endeudamiento externo, que tiene límites muy, muy concretos. O sea, la deuda externa, el endeudamiento, es sin ningún lugar a duda la gran luz amarilla que tiene planteado este gobierno y nosotros vemos que ahí hay una clave para pensar el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!